¿Tienes una boda, 15 años o un evento especial? Contamos con sesiones fotográficas desde $1,500 pesos Hasta paquetes que incluyen fotolibro y exclusivo sitio web Y si no pueden venir todos tus familiares, no te preocupes Lo transmitimos en vivo por internet En DMX queremos consentirte Dale me gusta a nuestro Facebook y recibe un bono por $500 pesos de descuento Producción es DMX, fotografía y video digital Gracias por ver el video